Música Al encuentro se desarrolló el pasado viernes en el municipio de Dulce Nombre de María en el departamento de Chalatenango donde contamos por supuesto con la presencia de diputados, diputadas, alcaldes y por supuesto una amplia participación de la ciudadanía en diferentes actividades que buscan preservar sus tradiciones y costumbres Música Es un departamento con muchas cuestiones importantes y bonitas de venir a conocer, tenemos ríos, tenemos lagos, tenemos montañas, tenemos clima fresco, tenemos clima caluroso además es un departamento donde se vive mucho la seguridad, la tranquilidad La zona alta de nuestro departamento se caracteriza por tener ese clima tan agradable que en otra parte de El Salvador tú no lo vas a encontrar Más sin embargo decirte que no es solo la parte del clima En la zona alta de nuestro departamento contamos con aproximadamente 55 hoteles entre hoteles de 4 o 5 estrellas hasta hostales Eso nos da la oportunidad de ser uno de los departamentos que tiene el mejor turismo del país Fíjate que me da mucho gusto ahora que yo di la firma para poder obtener AL Radio y Canal Legislativo Fui uno de los que son los fundadores de poder tener esta transmisión, este mecanismo que ahora tenemos como Asamblea Legislativa y ahora llegando hasta los diferentes rincones de nuestro querido El Salvador y esta vez en este lindo municipio de Dulce Nombre de María Agradecemos a la Asamblea por haber tomado esta decisión de elegir a Dulce Nombre de María dentro de los 33 municipios que tiene Chalatenango y nosotros nos volvemos de verdad muy contentos de que hayan elegido a Dulce Nombre un municipio pequeño por decirlo así pero con un gran corazón que tenemos todos los habitantes de acá somos 5.051 habitantes que tiene Dulce Nombre de María Este viernes 26 de febrero nos vamos al encuentro con San Vicente en el Parque Central Antonio José Cañas de dicha ciudad te esperamos de 9 a 12 del mediodía completamente en vivo por el sistema de medios legislativos